¿Cómo funciona el bloqueador solar o el aire acondicionado? ¿Cómo se formó la arena de las playas? ¿O por qué pican tanto los mosquitos en esta época del año? Todas esas respuestas, además de refrescantes desafíos científicos para que hagas en casa, te estaremos mostrando en MIME en Casa en verano. Sigue nuestras redes sociales para seguir sorprendiéndote con la ciencia a tu alrededor. ¡Que la ciencia no se detenga este verano!